¡Hey! ¿Qué onda chicos y chicas? Soy Spragmanusor7 trayéndoles un tutorial el mejor tutorial que puedan entender o que puedan encontrar en YouTube de Hispanoamérica en el cual les voy a mostrar un tutorial de cómo pasar el tercer coliseo de The Hollow Knight, el cual es el más pesado el más castroso, el más complicado ya que tiene muchos monstruos, mucho tipo de arena nueva las plataformas te las cambian y por lo tanto es complicado, ¿vale? Antes de empezar quiero mostrarles los amuletos que voy a utilizar, las herramientas que utilizaré para esta batalla que viene siendo el corte rápido, este corte rápido me permite lanzar mi aguijón o hacer el ataque de la espada a guijón más rápido el sombra afilada que pues cuando hago en vestidas hacer daño a los enemigos cuando los atravieso ¿vale? la piedra de chamán que esta me permite aumentar mi poder de hechizos y así a los mobs o monstruos voladores matarlos con más facilidad de un solo golpe, ¿de acuerdo? y pues el de remate sería la canción de larva que cuando recibo daño consigo alma, ¿ok? ¿vale? una vez entendido eso, quiero mostrarles otra cosa que es un ataque muy importante viene siendo la carga rápida, es este de aquí dejando presionado cuadrado hacen este ataque, si no lo conocen es este de aquí cuando su maestro es para chin, se los enseñe en este caso tiene que conseguirlo, es este de aquí gran corte, el arte del aguijón para hacer el gran corte no vayan a confundir porque en ocasiones terminas haciendo este ataque que es presionando la tecla hacia arriba y una vez presionando cuadrado, haces este ataque giratorio este ataque no lo hagan porque es muy débil, la verdad pero bueno, ahora si tiene nada más que decir vamos a empezar con el coliseo, chicos ok empieza la tortura, muchachos empieza la tortura y bueno, antes que nada vienen hasta el fondo aquí va a aparecer uno a la izquierda empiezan a matarlo lo más rápido posible no se acerquen mucho a él, antes de que termine haciendo daño vale, aquí cargan su aguijón para que puedan matar a sus mosquitos de un solo golpe vale, si no terminan de matarlo de esa forma, pues simplemente hacen recuerden que es que lo pueden evadir sin ningún problema así este de aquí arriba lo matan de esta forma porque siempre desaparece y sois muy castrosos si no se está haciendo de forma rápida es muy castroso si llegara a ser que les pasó algo de daño en este momento es muy recomendable cargar vida, si aquí les hicieron daño a este punto con estos tipos siempre pueden recargar ya que son muy lentos no hacen ataques molestos y puedes esquivarlos y atacar de forma separada, alejada de ellos ok, para destruir a estos tipos simplemente los llamas la atención y le pegas y ellos van a defenderse aquí en este punto tienen que lanzar su hechizo para que se les hagan de todos estos de una vez y no tengan que molestarse muy rápido aquí cargan su aguijón y se les hacen de este que siempre es muy pesado ok, aquí me hizo daño esto no debió haber hecho aquí en esta parte lanzan este hechizo a este tipo de ahí para que no les salga daño al tipo que sale volando del medio me empiezo a recargar porque en esta zona ya estoy seguro disculpen si en este caso no llego a comentar muy bien y al tiempo que lo estoy jugando porque lo hago muy rápido para evitar futuros problemas ¿saben? como estos o bueno para aprovechar el timing del juego que me permite madre, era muy hermoso este hombre justo, 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 justo me tienes que hacer daño aquí los mosquitos es fácil de matarlos no se preocupen de dos golpes con un aguijón normal lo puedes matar recuerden que en este caso a estas alturas yo ya conseguí lo que viniese en todas las mejoras del aguijón y pues aquí en esta parte superior izquierda deben de ponerse porque en esta parte de la paracidad del colegio los mosquitos estas cositas larvas o esos moscos que explotan siempre te van a hacer daño aunque te muevas ¿vale? y pues simplemente en esta zona tienen que cargar el aguijón ya empiezan los sapos a venir así que con un golpe puedes hacerte fácilmente de estos sapos ya que si en este caso no uses el aguijón cargado te los tienes que cargar de a tres aguijones como ves y pues ya con el aguijón cargado solamente ya uno ok este es rápido aquí aquí me cargue dos por uno este ya nomás viene aquí esperamos a que venga este cuidador y perfecto todavía me faltan unos cuantos sapos así que no canten victoria aquí me deshice dos y aquí está perfecto ok aquí recuerden para los jugadores de playstation si están jugando en playstation como yo aprovechar el dedo gordo el pulgar ¿saben? va a ser un poco complicado ya que tengan que presionar lo que viene siendo el de cargar para hacer aguijón largo y pues el de salta así que va a ser complicado para ustedes procuren que no les hagan mucho daño como ahorita me están haciendo a mí ¿vale? ok me deshago del mosquito ahora me voy a deshacer de este de ahí lanzándoles al ataque ¿vale? ahora este voy a recargar aquí me muevo para que no me haga daño recargo me muevo para que no me haga daño y pues estos siempre los puedes matar brincándoles encima de ellos recuerden eso ok en este punto vienen los cometierra los gusanos cometierra solamente ponen esta zona se baja en el medio y que quitan de problemas cargamos el otra vez el aguijón para que cuando venga el mosquito no me esté cargando las narices como ahorita me lo hizo que no debía haber pasado eso pero venga no, no hay problema pues ya lo solucionamos sin ningún problema ok en este caso este es el último que queda de esta zona así que pueden recargar sin ningún problema si lo mantienen fijo ni está en medio así como yo lo mantengo no se va a mover como ven si yo me quedo en medio él se queda en medio arriba de mí pensando que pues yo estoy ahí ahí lancia ese hechizo de forma innecesaria pero bueno disculpen y pues nomás es de atacarlo así desde arriba y ya aquí es importante que carguen el aguijón porque iba a aparecer un non volador aquí arriba y tienen que deshacerse de él lo más rápido posible aquí me falló porque pues moví mal los botones y pues por lo tanto me hizo daño aquí vienen lo que vienen siendo los mantis recuerden aquí es importante embestir como Dios manda para que las mantis no les hagan daño procuren siempre deshacerse primero de las mantis de las tierras porque o sea las terrestres las que invisten porque las de voladoras tienen un timing para lanzarte tu disco y por lo tanto puedes hasta recargar y salvarte vida con estas de aquí vale estas se matan fácilmente con un aguijón cargado puedes matar de a uno vale así que evitamos este este me hizo daño vale recuerden deshacerse de este que estos siempre son los castrosos ya está vale ahora esperamos a que nos lance de esta están descoordinadas vamos a matar a una ahí está vamos a matar a una ahí está vale ok no puedo matar a esta aquí matamos a las dos de una vez para que pues no no me cause muchos problemas ¿sabes? y ahora el problema está en que este es más laborioso recargar con él porque si te llega a hacer daño vale aquí no puedes hacer nada cuando te embiste tienes que dejar que venga y pues tú tienes que moverte aquí a esta parte de aquí que puedes recargar un poquito moverte rápido y así ya estás manteniéndote cargado vamos a matarlo de una vez si es que no te hace daño vamos a matarlo y vamos a no gasten todo su elixir aquí su alma no la gasten aquí porque vienen los tocanerices que son estos y solamente es lanzándole un hechizo te deshaces de ellos si no los deshaces así si no los matas así te va a costar mucho mucho trabajo crean aunque no tengas vida no importa nunca gasten su elixir en esta fase vale es recordar el memorizar que parte en cada zona o en que momento aparece en cada uno aquí pueden recargar una vez pero de ahí en fuera mueven se mueven porque aparece este que se teletransporta y pues empieza a atacar de forma así muy muy a lo mejor aquí cuando lanza su kamehameha recuerden hacer su embestida para que no les haga mucho daño con su kamehameha vale cuando hagan embestidas así cuando hagan esa pose hacen la embestida y así se salga aquí en esta parte a algunos se les complica pero mi recomendación es que estos eléctricos se ataquen con el aguijón vale aquí me hizo daño porque pues estaba en esta zona la zona aquí y a estos a estos que lanzan cosas si los matan con hechizos y pues estos aprovecharlos los de la electricidad para conseguir lo que viene siendo alma ¿saben? ok aquí ya no puedo hacerle más daño así que mejor me muevo con calma y así no pierdo vida y pues como ven aquí está aparece uno a ver si me aparece el otro y puedo matar a uno pero no matarlo así que vamos a matar a este con calma listo y aquí está ahora bien recuerden que en esta zona de aquí no deben de recargar porque este viene aquí a molestar este también desháganse del volador siempre primero recuerden del volador siempre se le hacen primero de él y ahora este sin ningún problema van a poderlo matar así fácilmente ok ahí me salió una alerta una notificación disculpen por eso no la contemplaba estos son fáciles de matar solamente tienes que matarlos desde arriba brincándole encima de él a mí me salió mal dos veces pero venga es lo que hago ok estos son fáciles de matar recuerden que si los atacas varias veces así seguido no te hacen daño aquí carguen y pónganse en medio y luego muevanse hacia una esquina y lances su hechizo para deshacerse de estos tipos fácilmente como ven es fácil igual la misma técnica de nuestra zona esperamos a que nos ataque y hacemos esto ahora bien este recuerden que lo pueden matar brincándole encima nunca se quede en el medio después de hacer esto porque viene jefe entre comillas mini jefe aquí no es tan difícil solamente es mantenerse alejado de su ataque pues de aguijón que me hizo daño no me debió haber hecho de su daño pero bueno vamos a ver cuando lanza esa cosa se ponen a una pared se mueven y listo vale se alejan se pasan al otro lado si les preso turba como ya me lanzó y ahora me iba a pasar al otro lado y como la investida tiene un ataque pues lo maté con esa investida ok por eso estoy utilizando esos emblemas para que puedan hacerme más emblemas aquí le estoy diciendo emblemas es amuletos perdón amuletos aquí solamente tienen que esquivarlos como tierra es fácil solamente memorizarse por donde salen y aquí es importante la zona más difícil y complicada de toda la zona aquí tienen que matar a estos con un solo golpe con un solo golpe si los atacan pues muévanse con su aguijón vale hagan un una evasión con estos si pueden matar al mosquito así pues mucho más rápido a este matenlo rápido para que no les cause problema olvídense del mosquito siempre manténgase en esta parte de arriba para que puedan matarlo fácilmente aquí este ataque no le debería haberlo hecho pero aquí viene uno complicado que siempre me termina matando o pues perdiendo vida en su momento son estos de aquí ya que son muy voladores y pues tienes que matarlos brincando encima de ellos vale aquí ya te salen estos tipos si puedes juntarlos todos y lanzarles un solo hechizo para matarlos de una vez y que no te complique la existencia perdón pero es que me está picando la nariz esto no debía haber pasado pero me estaba picando la nariz como tenía vale me dio tiempo para picarme para limpiarme la nariz bueno abajo de la nariz porque me estaba haciendo mucho ok aquí perdón me desconcentré aquí vienen los mosquitos pueden deshacerse de ellos así o cargando en este caso el espadón y ya aquí en este caso pueden cargar sin problema recuerden cargar lo más que puedan porque aquí vienen los sapos aquí es muy random carguen si pueden si se les va a acercar un sapo hacen el ataque para evitar su pues golpe si no ya es muy random esto no puedo hacer mucho yo como ven aquí ya es muy random esto ya depende mucho de lo random de la zona como ven aquí ya me hizo daño ahí lo tiré ahí se murió y en esta zona de aquí ya viene algo complicada porque te viene siendo esto de aquí vale lo matamos picándole encima la mantis recuerden que este es simplemente embestiendo esto viene siendo los de aquí vuelan los voladores voy a tratar de deshacerme de ellos lo más rápido posible y con esto recuerden que pueden recargar esto siempre dejen los vivos para que puedan recargar el ichir vida bueno vida con el alma que obtienen saben ok vamos a recargar vamos a recargar y no me voy a recargar hasta la última vida porque aquí viene una zona un poquito más complicada aquí me hace su ataque y lo puedo matar se supone que desde arriba así vale ok aquí vienen voladores si no me equivoco me cacho este sé que me quiero deshacer de él porque siempre son los tocanalisis como les digo si no se deshacen de él les va a tocar mucho la mola ok estos son fáciles de deshacer recuerden que no es mucho trabajo solamente tienen que mantenerse a mover bueno tienen que mantenerse moviendo y ya con eso pueden deshacerse de esos títulos ok ahora viene una zona un poquito tanto digamos castrosa por los mosquitos y las siete ruedas vale solamente tienen que lanzar su hechizo y ya carguen si pueden una sola vez aunque sea pero con esto ya basta más que de sobra para que puedan pues tener un poquito más de alma ok este pues ya saben que no podemos hacer mucho de hecho aproveché lo que me lanzó para matarlo al otro y pues lo maté vale ok chicos aquí ya se acabó el culiceo solamente falta el jefe el jefe que viene siendo dos ok llegamos con el jefe chicos una vez más porque me voy a dar patada vale así que procuren no morir como nunca había llegado hasta esta zona más de una vez me complicaba hacer procuren siempre moverse al lado del medio para que pueda contrarrestar el ataque tanto del gigante como del pequeño ya me deshacerse del pequeño para solamente deshacerse del grande y pues tiene lo suyo así que procuren siempre utilizar sus hechizos chicos por fin lo logramos por fin lo logré si dios si dios por fin por fin por fin por fin lo pude lograr dios bendito me costó me costó lo suyo chicos créanme después de que me morí cuando les grabé la siguiente partida la hice casi perfecta y bueno ya conseguí el logro de torpe y pues venga ganamos chicos ganamos por fin ganamos pero bueno espero que les haya servido al final el jefe si es más que nada deshacerse primero del pequeño quédense en medio para que cuando el gigante haga la rueda pues ustedes simplemente puedan irse hacia otro bueno hacia el otro lado y pues el gigante el monstruo gigante se va a hacer a la derecha ustedes a la izquierda y así tienen tiempo de deshacerse del pequeño y así va a rodar pero bueno ustedes lo vieron ustedes lo tuvieron y pues bueno espero que les haya gustado ya saben si les gustó déjense like comenten díganme que tal perdón por ese corte pero al final no pude sobrevivir a ese último jefe porque no sabía era mi segunda vez que llegaba y por lo tanto no sabe sus movimientos ahora al saber sus movimientos ya supe cómo matarlo pero bueno de ahí en fuera lo complicado que era el coliseo como tal ya se los pasé sin ningún problema recuerden memorizarse cada zona como que lo que continúa y recuerden utilizar mucho mis tips más que nada lo importante es utilizar este ataque este ataque es una ventaja porque te ahorra tiempo te ahorra bastante tiempo el gran corte porque en vez de hacer tres aguijones de daño con este prácticamente haces tres aguijones de daño bueno ahora sí sin nada más que decir me despido soy Spramon07 voy a estar jugando yo unas cuantas partidas para conseguir el elixir porque creo que tengo entendido que puedo has colocado tomarte la puerta y desvuelvo en recuición esta es fácil esta es fácil pero bueno sin nada más que decir me despido soy Spramon07 adiós oye no recargué vida qué bestia bueno ya lo que es no recargué vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!